A mi me contrataron para esto y cometieron un grave rodo Te pego un tiro Te voy a enseñar como ser un policía Yo te voy a enseñar como ser un policía No lo intentes en casa porque vas a caer preso en medio segundo Que las leyes son diferentes Alrededor del mundo Como por ejemplo aquí en mi país que no existen Por lo menos la ley de gravedad si se respeta Por eso no andan los carros volando Lo primero que vamos a hacer es poner multa de parqueo No le presten atención a los gráficos Esa es la vida del pobre Poner multa de parqueo Este tiene una placa expirada ¿Expirada? Absolutamente no En este turno nos toca ir a pata O en el carrito, súper súper pequeño Eso lo hacen... Hay un grupo que se especializa en lo de Poner ticket de parqueo, o sea, multa de parqueo ¡Oficio! Las carretas necesitan una luz para andar de noche Y las luces debajo de los vehículos no se permiten tampoco Aquí arriba a la derecha tienes puntos positivos y puntos negativos supongo Si pierdes los 100, esto que te pone aquí, te llaman Termina el Twitter Un tow truck Te jodo, vivo Esto, multa Está en la acera Eso impide el paso a los peatones Que la acera mide 700 malditos kilómetros Pero eso no es excusa La razón por la que tengo que detenirte es por conducir con una pistola de tomate Lo siento, pero no creo que lo ¿Estás mierda? ¿Me voy a hacer tu licencia de conducción y insurances, por favor? Licencia de conducción y insurances, por favor He conocido tres Russell Contándote a ti Que son unos hijos de pu... Esto está bien Esto está... Caducado El registro del vehículo está caducado también Esos son dos multas Ah, parece nervioso ¿Y por qué? ¿Can you step out of the vehicle, please? ¿Por qué está nervioso? Yo no estoy aquí para matarlo O quién sabe Le dije que se suma a la acera, no a la bicicleta Prueba de consulta De... Sustancias Manfetamina Bueno No le voy a decir nada No le voy a decir nada Para que no... Se ponga nervioso y salga corriendo Le vamos a poner una multa Porque... La identificación está caducada, ¿no? De 75 a 100 Ya sé La placa O la matrícula Es la misma mierda He dicho de todas formas Está caducado también Esta persona parece triste Espérate que le diga que va a precio Era una navaja Esas son dos infracciones Para ir a la cárcel Que yo no hablo claro Te pego un tiro Me a favor de aperte de la bicicleta Como no me lo puedo llevar en el carrito Vamos a pedir transporte Primero debería buscar en el vehículo Me dijiste que... Esto es la computadora La PC del departamento de policía No tiene licencia de arma Si encuentro un arma en el carro Eso es otro... Otro cargo Mientras más tiempo se pasa en la cárcel Mejor Si sales corriendo te mato Aquí no hay nada No te muevas Y... Libro de no sé qué mierda Ok, entonces... Tengo una grúa para esto Porque no tiene... No tiene... ¿Qué es lo que no tiene? Hubo un humano adentro que lo... ¿Se entiende lo que digo? Entonces pedimos aquí... Transporte para... Eso que este tipo dice no tiene sentido Necesito refuerzo ¿Y cómo que refuerzo, coño? Para que entren en pánico los... Los compañeros entran en pánico ¡Oh, sí! Me van a matar No tienes que hablarle así... Hablale como un perro, ese perro Métase ahí... Y asegúrate de ponerlo en la... En la mazmorra llena de alacranes Y si no hay una mazmorra llena de alacranes Llena a uno y mételo ahí Oh, shit ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Hay uno en la calle ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Otro buco Ok, no pasa nada ¿Qué fue lo que pasó? Yo en mi puta vida he bebido... He bebido alcohol Todavía no he visto a alguien Que saque provecho de beber esa mierda No entiendo Interrogarme ¿Qué fue lo que viste? Soy un perro experiente Estaba viajando normalmente, oficero ¿Ah, sí? Prueba de al... Alco... Alco... Ah Punto 15 Punto 0.8 es el... El límite A ver Antes de decirle que también va presa Vamos a ver si podemos acumularle unos cuantos cargos Licencia de conducir y... Insurance, seguro Nora Gordon Nora Gordon Orden de detención Driving under the influence And warrants Estado seguro no válido I fucking saw you jaywalking Voy a emerger de tu closet esta noche ¿En qué nos quedamos? For DUI You're being arrested for DUI Please step onto the sidewalk Please, don't do that Driving under the influence Entonces como... Está bajo arresto la puedo buscar O la puedo buscar La puedo revisar Busco revisar lo mismo Que un hombre no habría... Siempre piden refuerzo Femenino ¿Esa es ella? Tiene el cabello diferente pero es ella ¿Te vas a caer? No válido Ok, te vamos a poner una multa Eso me suena aún tu problema Tengo que arrestarte por tener una warrantia abierta Por favor cooperate And step to the sidewalk ¿Qué? Eh, sí Muévete a la acera Dame el favor Que cuidadito Si sale corriendo Saco el AK-47 Y empiezo a pegar tiro Como un lodo Yo tengo problema A mí me contrataron para esto Y cometieron un grave error Registrar el vehículo Ah Tienes una pistola en el carro Vamos a ver Aquí dice Ah bueno, sí Licencia de armas Tienes una licencia de armas Vamos a pedirle refuerzo Para que se la lleven Si tuviera Un vehículo de hombre Y no el de la champusería esta Me la pudiera llevar Me dieron menos 5 puntos negativos ¿Por qué? Multa por usar una matrícula caducada Ah bueno No revisé la matrícula del vehículo Cuando vine a ver Ese vehículo no era Oh sí Matrícula 1W Matrícula 1W Y entonces No se pone de acuerdo a veces Está en dirección contraria Marable Ah Y tiene Y tiene Una matrícula caducada Perdimos 5 puntos ahí a los pendejos Porque la matrícula estaba caducada de ese vehículo Yo no tengo problema Bueno, sí Ah Acá tenemos ¿Qué? ¿Qué? Tiene una rueda en la acera Eso no se permite Está obstruyendo el paso Ah Matrícula caducada Y está en el medio de la calle No se puede alejar tanto de la acera Y matrícula ¿Qué? ¡Párese señora! ¡Párese! ¡Párese! ¡Párese tu mano! ¡Párese! Le voy a pegar el Taser Quiero pegarle el Taser ¿Por qué estás corriendo? Estás siendo arrestada por larcenía No No lo he robado ¿Estás seguro de eso? Vamos aquí a la acera Para que no venga ahí un vehículo Y nos parta por la mitad de dos Si encuentro una cartera robada Billetera robada Cartera, billetera ¡Toda la misma mierda! Se ha recuperado la billetera Aileen Fields No me fijé que fue lo otro que encontré Necesito entregar la cartera robada Necesito llevar la cartera robada Que no está ahí ya Se fue Bueno Tengo un área Necesito patrullar No me puedo salir Tenemos un vehículo aquí que necesita Ayuda Este está mal parqueado Cuidado La autoridad que está aquí Autoridad Autoridad No te puedes parquear tan cerca de esto ¿Parquear? ¿Aparcar? Es una grúa ¿Para ti ahí? ¿Por qué? ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Dame una revista! ¡Para ti! Se ha bugueado esto, pero está bien. Me estoy cocinando. Por eso no he subido nada últimamente. Pero ponerse aquí con este calor que está haciendo es un sacrilegio. No te permiten estacionarte así. En dirección contraria. Porque tienes que meterte contra el tránsito. A salir de ahí. Otra cosa es que la parte de atrás es más grande que la de adelante. Si hay alguien escondido aquí atrás que quiere cruzar la calle no lo ves. Y otra cosa es que... Si ves un vehículo de los dos lados mirando para allá. Te da la impresión que es una sola vía. Y te confundes. Te metes ahí equivocado. Matrícula expirada. Tenemos esto para medir la velocidad de los vehículos también. Esto está parado ahí. De aquí a 24 horas ya se ha ido. Esto está en la acera. En la acera. Es un discapacitado. Está detenido por cruzar indefinidamente. Huele a alcohol. No estás conduciendo. Que andar borracho en la calle es una ofensa arrestable también. Calvin. No. Carlson. Se puede ir. No tengo... ¿Cómo se llama esto? Justificación para revisarlo. Un tico para ti. Decía que andar borracho en la calle es intoxicación pública. No se permite porque un borracho en la calle lo más probable es que lo atropellen. Le pusimos una multa a todos y cada uno de estos. Que no nos podemos ir por aquí. Hubo un accidente aquí. Hubo un accidente aquí. Nos podemos salir de esta línea. Pero no podemos atravesar esa. Inmediatamente atraviesa la roja pues... Se jodió. Pruebas. Necesitamos las pruebas. La autoridad que está aquí. ¿Y quién es usted? Yo. Sí. ¿Qué le pasa? La autoridad. Ya lo sé que es la autoridad. La autoridad. Entonces, vamos a ver este vehículo. Rachel Oliver. Rachel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Puedes decirme qué viste? Estaba escuchando a mi canción favorita y de repente sentí este impacto. Interesante. Todavía más interesante. ¿Estás bajo arresto por driving under the air force? Tengo que arrestarte por driving under the influence of alcohol. Por favor, cooperate. Por favor, no lo hagas. Voy a seguir con la search. Por favor, cooperate. A ver si tiene una bazooka ahí. ¿Y si esconde a Osama Bin Laden? Esto está bien. Esto está bien. Está perfectamente bien. Huele a cannabis. ¿Qué? 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 Entonces, estás bajo arresto por dos causas. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Mis manos están atadas. ¿Entiendes? Problema resolvido. Este tiene una pata en la acera. Multa. Multa. Pague multa. Yo no doy advertencias verbales. Multa nada más. ¿Y por qué tan caro? Para que lo piense dos veces. Piénsalo dos veces. Ah, matrícula jodida, ¿eh? Párese, socio. Hey, hey, pulga a la parte de la calle. Párese. Y si intentas correr, te mueres. Ah, perfecto. Muy bien. La razón por la que lo detuve es porque la matrícula... Tu licencia de licencia ha expirado. Has cometido una violación. ¿No todo lo hace? Sí. Y a todos le pongo una multa. Billy. Endo. Señor Billy Endo. Esto está bien. Esto está bien. Todo está perfecto. Huele a alcohol. Voy a hacer que... ...seguirle al vehículo, por favor. Voy a hacer que... ...seguirle al vehículo, por favor. Prueba de alcohol. ¿Qué sé yo? ¿Qué eso? No es obligatorio. No es que... ...la sopla y... Eso no es así. Hmm. Un poquito de alcohol más. Está bien. Eh... Está bien. Ah. Casi se me va. Lo iba a mandar con un ticket nada más. Le voy a poner un ticket. Por el... Por la matrícula. Ahora te pongo entre 50 y 250 dólares por tener una licencia expirada. Estás ruindo mi día. Y espera que te diga que vas preso. Tengo que arrestarte por detener la influencia de narcóticos. Oh, vamos. Debes estar me jodiendo. Lo iba a mandar para su casa, pero ya no. Hmm. Nice. Quédate exactamente ahí. Si te mueves, te pego un tigre. Revisamos aquí. Te lo dije, eh. Si te mueves, pruébame. Try me, bitch. Try me, bitch. Vamos a pedir una grúa. I need a record at my current location, please. Alguien que venga a buscar a este hombre. I need you to be cooperative and follow me to the... Te lo encargo. Ese se jodió. Todo bajo control, todo bajo control, todo bajo control. No. Esto tiene matrícula caducada. Lo de la prueba de alcohol, eso no es sopa ahí y punto. Eso no es obligatorio. La prueba esta también de párate así, camina nueve pasos para allá, eso también es voluntario. Pero si todavía el policía cree que está borracho, se lo puede llevar. Y allá le sacan sangre, sí o sí. No puede decir que no. Y si resulta que sí, pues pierde la licencia. Por no sé cuánto tiempo. Ese está demasiado cerca de él. De la línea esta. Las patas en la acera no se puede. Y una matrícula caducada tampoco. Nice. ¿Cómo le va, ciudadano? ¿Cómo le va? Hemos perdido tres puntos porque me metí ahí en una luz de esta roja. Para parar de la matrícula al que mandamos a la cárcel ahora mismo. Bien. Lo que no está bien es que... Hay que mandarle ahí una grúa. Basta. No se permite pararse en la... En el área del bus, del autobús. Porque el autobús no sabe dónde coño es a parar. Si el autobús se para allá atrás, o aquí adelante, o en el medio de la calle, pues pone en peligro a la gente. Matricula. Vamos a poner una multa. Como a todo el mundo. Una vía. No parking. Cada vez que veo no parking me acuerdo de... De Oriza. Si reviso así, puedo ver si el vehículo es robado. ¿Qué le pasó, doña? ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue que tiró la...? No sé cuál fue de los dos. ¿Me lo llevan los dos? No, está bien. Este está demasiado lejos de la cena. Después de Chocking se está quejando. Oh, mierda. Hay uno atracando los puestos de hot dogs. Se roba los hot dogs y le da un apuñalazo. Estoy viendo los planes, eh, mira. Me veo la cara de delincuente. Este tipo es sospechoso, no sé por qué. Este está al revés. Los que tienen... Ya lo dije, que los que tienen esto... No le cae multa por parquímetro expirado. Esa estación de gas... Está cerrada, señor. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Qué está haciendo usted aquí, eh? ¿Qué andamos haciendo? No le puedo pedir identificación si no tengo una razón. Doña, cuidado con este hombre. Este hombre tiene cara de delincuente. Esto está caducado. Y tiene una pata en la acera también. No, aquel está al revés. Eso es lo que digo. Se da la impresión que es una vía. Dirección contraria. Todo en perfecto orden por aquí. Tenía el servicio de radio desactivado. No me llegan las llamadas. ¡Ey! Aquí hay unos cuantos. Matrícula. ¡Cabucado! ¡Sí, señora! ¡I'll take care of it! ¿A ciento... ciento cuantos metros? ¿Eso es un cajero? ¿En un cajón oscuro? No sé yo. Ah, tengo que encontrar a alguien. ¿Qué fue lo que hizo? Unca la persona con orden de detención. ¡Ay! ¡No me choquen! ¡Ah! Hay que hacer multitasking. Multitasking. No se puede parquear en una parada de autobús. Dice... Sana esposito. Pantalones falda azul. Ok, falda azul. Me marcan... ¡Oh! Me hago de cuenta que no veo nada. Dirección opuesta. ¡Sí! Eh... Sí, te conviene. ¿Qué fue lo que hizo? Orden de detención. Eso está bien. Eso está bien. Si llega a la prisión con más cosas ilegales encima. Un cuchillo. Una navaja. Eso es... Más cargo. Para la persona. ¿Qué tal, ciudadano? Aquí nos vamos a quedar. A esperar a que te vengan a buscar. No te entendí ni verga, no se inglesa. Agárrala por las greñas y tírala ahí. Despedida. ¿Qué crees? ¿Qué fue lo que hice mal? Injustificado. Orden de detención. ¿Ve cómo no se pone de acuerdo? Y eso es exactamente lo que decía. Míralo aquí. Orden de detención. Sí. Sana esposito. Espojodienda. A veces no se pone de acuerdo. Ya terminamos el turno. Así que tenemos que volver. Estamos aquí. Estamos aquí mismo. La hubiera escoltado yo mismo. Si me hubiera dado cuenta, claro. La metemos aquí. Llenamos esto de rata y la metemos ahí. Si te divertiste, te deja un rating. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. All systems nominal.